Hola, ¿qué tal? Me llamo Agustín Borda hace dos años que estoy en la empresa y bueno, es esta producción que es un tema que me gusta mucho para participar del For Fan Festival en este tema ejecuto todos los instrumentos así que bueno, si hay alguna desprolijidad es por eso y bueno, espero que les guste No sé para qué volviste si ya empezaba a olvidar no sé si ya lo sabrás lloré cuando vos te fuiste no sé para qué volviste qué mal me hace recordar la tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar para qué vamos a hablar de cosas de cosas que ya no existen no sé para qué volviste qué mal qué mal me hace recordar qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda ya no queda nada y hace tanto que te extraña mi samba para olvidar que te extraña y y en y y y Música Mi samba vivió conmigo Parte de mi soledad Lo sé si ya lo sabrás Mi vida se fue contigo Contigo mi amor Contigo Que mal me hace recordar Mis manos ya son de barro De tanto apretar dolor Y ahora que me falta el sol No sé ¿Qué venís buscando? Llorando mi amor Llorando También Olvídame vos Qué pena me da Saber que al final de este amor Ya no queda nada Solo una pobre canción Da vuelta por mi tara Y hace tanto que te extraña Mi samba para olvidar Música 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 Gracias por ver el video.